Buenas amigos, hablamos de un nuevo código de avería, de anomalía, de error, vaya como queramos decir, en nuestra caldera Fagor Super Compas, FEE. Bueno, ¿de qué código de avería vamos a hablar? Del F10. Bueno, ¿qué nos puede estar pasando? Ahí estamos teniendo un problema con la válvula de gas. Pues comprobarla, que esté haciendo el mecanismo que esté funcionando correctamente, paso a paso. Vamos a ver cableado, vamos a ver conexiones y bueno, incluso la misma placa electrónica. Lo que estamos diciendo siempre, un código de avería no es llegar, cambio esta pieza y me voy corriendo. No, vamos a comprobar y saber qué es lo que pasa. No queremos ser cambios piezas, queremos ser profesionales. Entonces, a ver dónde está el error, hacemos las pruebas pertinentes, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y sustituir lo que corresponda. Si no, pues no. Si no corresponde que haya habido algún fallo o una misma conexión, pues estupendo, mejor que mejor. ¿Vale amigos? Chao. Chao. Chao.